Entonces, moles entre volumen. Primero hay que calcular moles. Sostenemos no, pero que sí sabemos que moles a qué es igual. Es igual a la masa entre la masa molar, ¿verdad? Y todo entre volumen. ¿Volumen de qué? Pues en litros. ¿Cuál es la masa de la sustancia? Son 2.5 gramos, nos lo dice el problema. ¿Cuál es la masa molar de la sustancia? Hay que calcularla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues recordemos que la masa molar es la suma de las masas atómicas de los elementos, las masas molares de cada uno de los elementos. En este caso, el cloruro de calcio tiene un calcio que en su masa es de 40 y tiene dos cloros. Cada cloro su masa es de 35.5. O sea que la masa total, la masa molar es 111 gramos por mol. Todo lo dividimos entre el volumen. Son 0.5 litros. Al hacer estas unidades se cancelan con estas y el resultado nos va a quedar en mol por litro. Metemos en la calculadora. 2.5 entre 111 y todo lo dividimos entre 0.5 y nos da 0.45. Ok. Ah, perdón. Se me hizo raro el número porque no venía ninguna de las opciones. Es 0.0. Exacto. 0.045. Error de dedo al momento de meter la calculadora se me fue el punto de 2.5 gramos. 0.045, opción A. Entonces, en este problema aplicamos directamente la formulita. ¿Verdad? No hay ninguna duda con eso. No. Y luego, ese tipo de problemas, pues es solamente para que vean el concepto de molaridad, que es una unidad de concentración y se mide en moles por litro. Eso se puede expresar de la misma forma con una M mayúscula. Ahora, el siguiente problema ya es un poquito distinto, pero no tanto. Dice, una disolución acuosa tiene 6% en masa de metanol y nos da una densidad. Nos pide calcular la molaridad de esa sustancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, nosotros sabemos que la molaridad es igual a moles sobre volumen, ¿verdad? Volumen en litros. Pero yo ocupo moles y ocupo volumen. Tengo moles, no me lo da el problema. Tengo volumen, tampoco me lo da el problema. ¿Qué sí me dice el problema? El problema sí me dice que la densidad de la solución es esta de aquí. Y nos dice que tiene un 6% en masa. ¿En masa de qué? Pues de metanol. Con estos datos nosotros podemos calcularlo. ¿Cómo? Pues, bueno, no sé si se han dado cuenta, quizá con algunos de los otros, con algunos de los otros asesores, que en muchas ocasiones tienen que hacer suposiciones. Que les dicen, bueno, voy a suponer que 100 gramos, voy a suponer uno, voy a suponer un litro. Ok, no sé si se han dado cuenta de eso. Para resolver problemas, eso de suponer es muy práctico y se utiliza mucho. Aquí lo podemos aplicar. ¿Por qué? Bueno, yo tengo, yo tengo que calcular lo de esta disolución. Su masa y su volumen para poder determinar la molaridad. Pero como no me da ninguna cantidad, yo puedo suponer la cantidad. Yo puedo suponer que yo tengo en el laboratorio, por ejemplo, una botella. Yo tengo una botellita de un litro. Esa botellita de un litro tiene la densidad esta y tiene el 6% en masa de metanol. ¿Verdad? Lo tiene. El volumen, pues yo supongo que esa botella era de un litro para no batallar. Yo, a partir de eso, puedo calcular la concentración. Fuese lo mismo si dijera que en lugar de un litro tiene 100 litros. Me va a dar el mismo resultado. O yo puedo decir que no, que esta botella tiene 0.1 mililitros y me va a dar el mismo resultado. Ok, la suposición que yo haga no importa, no me va a influir en el resultado. Pero mientras más sencilla sea, pues más fácil va a ser. O sea, mientras más simple sea la suposición, más fácil va a ser para mí resolver el problema. Yo voy a suponer que es una botella de un litro. Entonces, si yo tengo una botella de un litro y yo sé que la densidad de esa sustancia que hay en esa botella es de 0.988 gramos por mililitro, entonces yo puedo saber cuál es la masa de ese líquido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Tengo densidad? Sí, tengo masa no, pero sí tengo volumen. ¿Qué volumen? El que supuse un litro. Ah, pues dejamos. Nos quedaría pues que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, la masa de la botella acaba de ser igual a la densidad. Por el volumen, un litro. Lo pasamos a mililitros porque la densidad está en mililitros. Quiere decir que esa botella tiene un volumen, una masa sí, de 988 gramos. Entonces, ojo, toda la botella en conjunto, todo el soluto y el solvente. Pero el problema que me dice, que realmente, que solamente el 6% es metanol. Entonces, le sacamos el 6%. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no todo lo que hay en esa botella es metanol. Solamente el 6%. Entonces, pues sacamos el 6% de 988. Y quiere decir que realmente en esa botella hay esta cantidad de metanol. Nada más. Entonces, yo al hacer esta suposición de que la botella pesaba, la botella tiene un volumen de un litro, ya sé qué masa de metanol hay allí. Entonces, yo ya esto lo puedo dividir entre la masa molar del metanol. Si no, si no recuerdan la fórmula, la estructura del metanol, SH3OH, un compuesto orgánico, porque solamente tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, calculamos masa molar, un carbono, más 4 hidrógenos, más 16 oxígenos, nos da 32 gramos mol. Al hacer esto, pues 59.28 entre eso, nos da 1.8525 moles. Si lo van haciendo al mismo ritmo que yo, y si ven que me equivoco en algo, porque a veces errores de dedo y eso, o en el planteamiento, me dicen. Entonces, tenemos esta cantidad en moles. Listo, yo ya tengo los moles de metanol. Pero, ya puedo calcular, yo sé que la molaridad es igual a moles sobre volumen. Moles, 1.8525 moles. Entre volumen, ¿cuál es el volumen? Un litro, ¿verdad? Porque la molaridad, el volumen que consideras, el volumen total de la disolución, que en este caso es un litro. A diferencia de que aquí podemos suponer que les pidieran calcular en vez de molaridad, molalidad. Molaridad es igual a qué? A masa del soluto entre masa del solvente. En la molalidad, la masa que ustedes van a utilizar aquí, moles de soluto. Moles de soluto entre masa del solvente. En kilogramos. La masa que ustedes van a utilizar en este caso sería, no un litro, ¿verdad? No la masa de un litro que sería esto, sino solamente la masa del disolvente. ¿Ok? Y para eso tendrá que considerar la densidad disolvente, que regularmente no se las dan si es agua, porque la van a considerar como uno. Entonces, si hacemos esta división, 1.85 molar. Sería la concentración de esa botella. A final de cuentas, esos dos problemas los piden calcular lo mismo, molaridad. ¿Cuál es el detalle? Que aquí entran como factores extra la densidad y la masa de, el porcentaje en masa del soluto en la disolución. Pero ustedes suponiendo una cantidad, van a obtener resultados. ¿Qué cantidad pueden suponer? La que quieran. Si es uno, se simplifica la vida. Sencillo este tipo de problemas también, ¿verdad? No creo que nadie tenga, bueno, espero que nadie tenga mucho inconveniente con resolver este tipo de problemitas. Vamos a suponer que no. Y si alguien considera que tiene alguna dificultad para eso, me avisa. Si quieren por aquí o por privado, como quieran y vemos. Ok, vamos haciendo un poquito más en énfasis en eso. Pero pues esto ya lo vieron con los demás asesores. El siguiente problema, el de abajo es muy similar al de arriba. Calcúlenlo ustedes. Se los dejo. Para ahorita. Los espero. En cuanto alguien lo tenga, me dice el resultado que considera. Gracias. Gracias. Yo no termine. Me dio 53 gramos. 53 gramos. ¿Alguien más concuerda o difiere? Sí. ¿Alguien más que apoye o alguien que refute? ¿Alguien más que apoye o alguien que refute? Sin miedo. ¿Alguien más? Sin miedo. Yo apoyo. Apoyo. Perfecto. Dos contra los demás. Ya nos damos muy bien servicio. Vamos a ver entonces. Dice un vinagre tiene 5.05 por ciento en masa de ácido acético. Nos da la fórmula del vinagre. Y la densidad del mismo. Uno pregunta cuántos gramos de ácido acético hay en un litro de vinagre. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos la botellita aquí de vinagre de un litro. Un litro de vinagre. Ese vinagre tiene una densidad de 1.05 gramos. Nosotros sabiendo que la botella tiene un litro y la densidad del líquido de la botella podemos saber cuál es la masa. ¿Verdad? ¿Cómo? Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, sabemos que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. ¿Verdad? ¿Cuál es la densidad? 1.05. ¿Qué cosa gramos? Por mililitro. Por el volumen. Son mil mililitros. ¿Verdad? Entonces nos da 1 punto... Bueno, perdón. Nos da 1.050 gramos. ¿Ok? Quiere decir que la botella, la solución, tiene una masa de 1.050 gramos. Pero un dato muy importante. Solamente el 5.05% es ácido acético. Entonces, 1.050 gramos por 0.0505, que es el 5.05%, nos da alrededor de 53 gramos de ácido acético. Básicamente nos preguntaba qué tanto ácido hay en esa botella. Este problema se considera, se puede considerar que es un problema de la vida real, porque si ustedes toman una botella de vinagre y leen los ingredientes, se van a dar cuenta que el vinagre que venden comercialmente tiene 5.05, 5 más menos 1.1% de ácido acético. ¿Ok? En la vida real. ¿Alguna duda con este problema? ¿Alguna duda con este problema? No. No. Sencillo, ¿verdad? Este de aquí se hace igualito que los demás. Este otro también se hace igualito que los demás. Bueno, este no. Bueno, ninguno de estos. Pero muy parecido. Vamos a hacer el 369, nomás como ejemplo. ¿Ok? Que te hacen los demás después. Dice, se tienen 100 mililitros de una solución de 0.5 molar de ácido nítrico y se diluye hasta un litro. ¿Cuál será la concentración de la 9 de disolución? ¿Ok? Vamos a esquematizarlo. Nos dice que tenemos... Tenemos un matrazito volumétrico, tenemos aquí, con 100 mililitros, 0.5 molar. ¿Ok? Tenemos ácido aquí, 100 mililitros, 0.5 molar. Pero nos dice que se le agrega agua, se diluye, vamos a mejor decir diluye. Se diluye. Y ahora vamos a tener, ok, ese matrazito con ácido, pero vamos a tener un litro. Y nos pregunta, ¿cuál es la nueva concentración? Para este tipo de problemas, si se dan cuenta, dice diluye, ¿verdad? Siempre que vean problemas de ese tipo, tengo una concentración, le quito o le pongo agua, ahora tengo otra concentración. ¿Cuál es la concentración final? Son problemas de diluciones. Para resolver este tipo de problemas, ya vieron una formulita que es C1B1 igual a C2B2. ¿Verdad? Fórmula para hacer diluciones. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Porque yo sé que, por ejemplo, en la fórmula de molaridad, es igual a moles sobre volumen, ¿verdad? Si despejo aquí, molaridad por volumen es igual a moles. Molaridad es concentración, volumen es volumen igual a moles. Ustedes van a tomar, si toman aquí, por ejemplo, aquí ustedes tienen cierta cantidad de moles, ¿verdad? Cierta cantidad de moles, N1. Si ustedes nomás le agregan agua, ¿aquí qué van a tener? ¿Cuántos moles van a tener? Pues la misma cantidad, ¿verdad? Porque nomás le están poniendo agua. Por eso es que desde ahí sale esa fórmula. Porque la cantidad de moles permanece constante. Y solamente varía, pues, el volumen o la concentración. Entonces, concentración 1, ¿cuál es? Es la que yo tengo al inicio. ¿Cuánto? 0.5 molar. Volumen 1, ¿cuál es? Es el que yo tengo al inicio. En este caso, 0.1 litro. Concentración 2, es la que yo quiero determinar. Volumen 2, 1 litro. Entonces, dejamos C2 de aquí, nos da que es 0.5 por 0.1 entre 1. Es 0.5 por 0.1. La calculadora de la vieja confiable. 0.05 molar. Entonces, inciso C, 0.05 molar. Este problema solamente son diluciones. Una pequeña dilución. Listo. El de arriba es exactamente el mismo. A ver, háganlo ustedes. El 3.67. Igual, en cuanto alguien lo tenga, nos dice. Punto 0.6. Sí, eso me dio. Punto 0.6. Punto 0.6. Y también me dio lo mismo. Ok, vamos a ver entonces. Dice, de una disolución 0.3 molar. ¿Sí me escuchan bien? Nada más para confirmar. Sí, profesor. Ok, muy bien. Es que el micrófonito no se levanta mucho. Dice, de una disolución 0.3 molar de sulfato de amonio. Se toman 100 mililitros. Y se diluyen hasta un volumen de 500. La concentración de iones de amonio en la nueva disolución será igual. Tenemos la formulita, ¿verdad? C1B1 igual a C2B2. Entonces, concentración 1. Yo originalmente, pues, tengo un recipiente aquí. Ese recipiente tiene una concentración 0.3 molar de sulfato de amonio, ¿verdad? De aquí yo tomo 100 mililitros y lo llevo, pues, a otro matracito donde lo coloco y lo llevo hasta 500 mililitros. Me preguntan por la concentración 2, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Todos hicimos eso. Entonces, concentración 1, 0.3 molar. Volumen 1. 100 mililitros. Concentración 2, la quiero calcular. Volumen 2, 0.5 litros. Entonces, concentración 2 es igual a 0.3 por 0.1 entre 0.5. ¿Cuánto nos da esto? 0.6. Nos da 0.06 molar. ¿Verdad? Entonces, todos dijimos que era, insisto, alguien que difiera con esto o todos concordamos. También me salió eso. También me salió eso. A todos. Nadie le dio algo diferente. Todos los que lo intentaron. Y si les digo que está mal, ¿me creen? Pues sí, ahora tienen que creerme. Entonces, si yo les digo que esto que acabamos de hacer está mal, o sea, el resultado no es 0.06 molar. ¿Por qué creen que no sea ese resultado correcto? Este no es. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Por la concentración. ¿Qué tendrá que ver la concentración? A ver, explícanos. No sé, que se mantenga. Ok. Ok, miren. Sulfato de amonio. ¿Cuál es la fórmula del sulfato de amonio? ¿Alguien la conoce? NH3SO4. A ver. O algo así. NH3SO4. Ok. Ese no es el sulfato de amonio. Pero se parece mucho. Ok. El sulfato de amonio tiene esta fórmula. NH4, un 2, SO4. Ok. NH4, entre paréntesis 2, SO4. Ese es el sulfato de amonio. Y esto que está aquí adentro, se llama yones amonio. Nosotros conocemos el amoníaco, ¿verdad? Que es NH3. Ah, pues. El amonio es un amoníaco protonado. Es decir, ha ganado, ha aceptado, ha recibido, como no quieran ver, un protón o un hidrógeno. Por eso el yon es este NH4 cargado positivamente. Ese es el yon amonio. Nada más para que lo conozcan. Sulfato de amonio sería eso. ¿Por qué? Porque el sulfato tiene una estado de oxidación de 2 menos. Es un yon poliatómico. Y como cada amonio tiene uno más, tendrá que haber dos para equilibrar las cargas. Entonces, a lo que vamos. Cuando el sulfato de amonio está en disolución acuosa, se ioniza. ¿Ok? ¿Se ioniza en qué? En dos amonios más un sulfato. Yo, cuando hice este cálculo, yo calculé que la concentración del sulfato de amonio. Entonces, sí, en la disolución final, la concentración del sulfato de sodio es 0.06 molar. Pero a mí no me preguntan por la concentración del sulfato de amonio. A mí me preguntan por la concentración de quién. De los iones amonio. Entonces, ¿qué ven aquí? Que un sulfato de amonio produce cuántos amonios? Dos, ¿verdad? Entonces, esta concentración debería estar multiplicada por dos. Así que la concentración real de los iones amonio es 0.12 molar. ¿Sí ven eso? Fui muy rápido o no me di a entender. O sí lo captaron. Si quieren, lo vemos desde esta perspectiva. Por ejemplo, vamos a quitar este problema de aquí y vamos a borrar esto. De todas maneras, saben resolver este tipo de problemas de dilución. Para desarrollarlo un poquito más. Yo en el matraz 1, voy a hacer otra vez un poquito aquí. En el matraz 1, yo tengo una concentración de 0.3 molar, ¿verdad? Pero de sulfato de amonio. Es decir, NH4, 2, CO4 entre corchetes es igual a 0.3 molar. Recuerden, todo lo que está entre corchetes siempre es concentración. Yo de aquí tomo una alícuota de 100 mililitros. Es decir, una alícuota, es decir, tomo una porción, un cierto volumen, y lo llevo a otro matraz. Y yo lo echo aquí. Ahora, ahí meto la alícuota. Y esto lo llevo a otro volumen, a 500 mililitros. Entonces, mi volumen final va a ser este, 500 mililitros. Y mi concentración final, es lo que yo quería determinar, ¿cierto? Listo. Yo ya dije que, pues C1B1 es igual a C2B2. Entonces, yo ya había dicho también que C1 es 0.3 molar. Lo mismo que está arriba, nada más lo estoy reescribiendo. 0.1 litro igual a C2 por el volumen 2, 0.5 litros. Listo. Es lo mismo. Entonces, esto que está aquí, que es concentración por volumen, ¿verdad? Concentración por volumen aquí es igual a moles, ¿cierto? Si yo multiplico 0.3 por 0.1, estoy diciendo que estoy tomando 0.03 moles. ¿Verdad? Si alguien no capta algo, me dice, para reforzarlo. Yo voy a asumir que sí lo están entendiendo. Entonces, multiplicar 0.3 molar por 0.1 litros es lo mismo que calcular moles, ¿verdad? Porque la fórmula de molaridad es igual a moles entre volumen. Entonces, la molaridad por el volumen es igual a moles. Molaridad es de concentración, volumen es volumen. Moles, ¿verdad? Lo que tenemos aquí se ve. Así calculamos los moles. Entonces, yo estoy tomando 0.3 moles. ¿Pero moles de qué? De sulfato de amonio. Entonces, yo originalmente estoy tomando esta cantidad de sulfato de amonio. Pero yo ya dije que el sulfato de amonio, pues, se disocia, ¿verdad? Así como está acá en dos amonios. Entonces, el sulfato de amonio, ¿qué le pasa? Cuando está en disolución acuosa, entra en equilibrio con dos iones de amonio y un sulfato. Al inicio, ¿qué tengo? Tengo 0.03 moles, ¿verdad? Al inicio. No tengo nada, no tengo nada. En el cambio, ¿qué sucede? Vamos a suponer que se pierde una cantidad de esto, ¿verdad? Aparece dos de esto y una de esto. Vamos a ponerle X porque no sabemos qué cantidad. Vamos a suponer que no. En el equilibrio, ¿qué tenemos? Esto, esto y esto, ¿verdad? Es decir, por cada cosa que se pierde de esto, si se dan cuenta, aparecen dos de esto, de amonio, ¿verdad? Porque eso nos dice la reacción. Que un mol de esto me produce dos de esto. Entonces, 0.03 moles de esto, ¿cuánto me va a producir? Pues el doble. Entonces, eso nada más para que lo vieran ahí. Entonces, el sulfato de amonio es un compuesto iónico. Aquí se lo puse, no sé por qué se lo puse así. Sí, es un compuesto iónico. Una disculpa por eso. Los compuestos iónicos se disocian totalmente. ¿Cómo sé que es un compuesto iónico? Porque pues... No, mentira, no es iónico. Bueno, es iónico, pero no es iónico. Es iónico porque son dos iones. Sí, ese es un ion, ese es un ion, pero no es iónico porque no hay metales. Pero esta molécula se comporta como un compuesto iónico. Es decir, en disolución acuosa se disocia completamente en sus iones. Entonces, ¿esto cuánto me va a producir? El doble. 0.03 por 2 entre 1, 0.06, ¿verdad? El doble. 0.06, el doble. Entonces yo sé que molaridad es igual a moles entre volumen. Entonces, ¿cuántos moles voy a tener al final? 0.06. ¿En qué volumen? En 0.5 litros. Y si calculo eso, pues me da 0.12 molar, que es lo mismo que yo calculo arriba, ¿verdad? Esa es otra forma de verlo, desde la perspectiva de qué pasa con los moles, ¿ok? Si yo originalmente tengo 0.03 moles de esto, pues sí. Si yo calculo la concentración de esto, el sulfato de amonio es 0.6. 0.06. Pero si me piden iones amonio, es el doble la concentración. ¿Por qué? Porque uno de esto produce dos de esto. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de esto? El doble. Por eso es 0.12. Y ahí termina la explicación. Más o menos, ¿quedó dudoso? ¿O no dudoso? ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo podemos identificar cómo se disocia el compuesto en disolución a cosa? ¿Regularmente? Ajá. ¿Dónde? No. Sí. 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 Por ejemplo, primero, algo que no me preguntaste. ¿Cuándo van a saber que tienen que hacer esto? ¿Qué? Que tienen que considerar que se forman tantos moles y eso. ¿Cuándo les pidan la concentración de algo que no sea la sustancia original? La sustancia original era el sulfato de amonio. Pero a mí me pregunta por la concentración de iones amonio. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo que tener presente, pues, cuántos iones amonio hay a partir de lo que tengo antes. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, primero tengo que conocer yo la estructura de la sustancia. Tengo que conocer la fórmula molecular. Ya que la conozco, yo puedo visualizar qué va a pasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer los estados de oxidación. Y tengo que conocer los iones que hay, los aniones, cationes y todo eso. ¿Ok? Para yo estar familiarizado con ellos. Aquí, si yo veo esta molécula NH4, 2CO4. Yo, como tengo, como yo estoy familiarizado con esa molécula, porque ya la he ubicado antes, ya la he visto antes. Entonces, yo sé que lo que está dentro del paréntesis es el ion amonio y que lo que está afuera es el ion sulfato. Yo sé que si esto se disocia, porque cualquier sustancia que ustedes disuelvan se va a disociar en cierta cantidad. ¿Ok? En cierta cantidad. ¿Qué cantidad? Pues, depende de la naturaleza de la sustancia. Si es esta sustancia iónica, se va a disociar completamente o casi completamente. Y mientras menos iónica sea, menos se va a disociar. ¿Y qué significa que se disocie más o que se disocie menos? ¿Con qué lo traduzco? Lo traduzco en las constantes que ustedes ya vieron. La constante, la KC, la KP. ¿Qué es la constante de equilibrio? O la constante de ácido, ácido bases, K o KB. ¿Ok? Toda sustancia se va a separar en sus iones. A excepción de las covalentes. Las covalentes no se separan. Entonces, yo tengo que determinar, para poder saber si es claro o no, tengo que saber si es una sustancia de qué tipo, iónica o covalente. Ya sabiendo eso, yo voy a suponer si se separa o no. Aquí, ¿cómo es iónica? ¿Es iónica por qué? Pues, es un caso especial. Porque está conformada por dos iones poliatómicos. ¿Ok? Por eso es iónica. ¿Más o menos? Sí. Ok. Eso lo van a aprender con experiencia, pues, familiarizándose con las moléculas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que aprendan nomenclatura. Habiendo nomenclatura, ya eso que me preguntan es lo de menos. ¿Quién iba a preguntar algo? Perdón. Yo, y ya esa concentración de iónes amonio la dividimos entre el volumen final. Esa de aquí, el 0.06. Sí, el 0.06 lo dividimos entre el volumen final, que es 0.5 litros. Y ya con esto obtengo la concentración de los iones amonio. Pero si lo hacemos como el primer paso, como el primer procedimiento, de que obtenemos el resultado y lo multiplicamos simplemente por dos, aquí ya lo obtenemos directo. Ah, bueno. Está bien. Gracias, provee. Perfecto. ¿Alguna otra dudita? No, bueno. Entonces, siempre pues hay que tratar de interpretar bien el problema. Yo siempre les recomiendo que antes de resolver un problema, identifiquen qué me da, bueno, identifiquen qué me pide y qué me da para resolverlo. Siempre. ¿Ok? Primero vean, ok, me pide esto. Y me da estos datos para tratar de resolverlo. Listo, ya puedo continuar. ¿Ok? Entonces aquí siempre hay que ver aquí, qué me pide iones amonio, no sulfatamono. El 382, pues es igual que el 367. Una dilución nada más. Se los dejo para ustedes para después. Este igual es sencillo. Este también es sencillo. Este también es sencillo. Si tiene chanza, pues los hacen, los hacen de tarea. Ahora sí los hacen. ¿Ok? Para que practiquen. Aquí yo siempre les recomiendo que practiquen lo más que puedan. Y se pueden de problemas del CHANG. Bueno, en este punto, yo les recomiendo que se pongan a resolver los problemas de los exámenes anteriores que les mandó Levy. Que se resuelvan todos los exámenes que puedan. Todos, todos los exámenes que puedan. Y cada que resuelvan un examen, pónganse cronómetro. ¿Por qué? Sobre todo el primer examen. El primer examen siempre está hecho de problemas reciclados de exámenes anteriores. Así que si ustedes hacen todos los exámenes, uno, todos los exámenes, cuando lleguen allá, por lo menos el examen uno, van a ser puros problemas reciclados. Siempre es así. Así que siempre les recomiendo que, pues, hagan la mayor cantidad de exámenes que puedan resolverlos. Claro, hay temas que no han visto aún, pero lo que puedan resolver, lo resuelven. ¿Ok? Pero esos problemas, pues, los hacen. ¿Esto es un problema? ¿Mande? Una vez he dicho que sí. Ese que está aquí es, bueno, este que está, el 385 es un poquito diferente a los demás, pero es prácticamente también idéntico. A ver, inténtelo. Y en cuanto alguien tenga algo, nos dice. Gracias. 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 ¿Alguien ahí? Bueno. Hola, hola. Lo estoy resolviendo, profe. Ok. Gracias. 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 No. No. O sea. no. 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 Se preparan 100 mil litros de una disolución de ácido sulfúrico 025 molar a partir de ácido comercial del 98% de densidad. no las da. Para ello hay que tomar de la botella de ácido comercial que cantidad bueno esto ácido comercial del 98% lo que me trata de decir nada más es que bueno yo voy a no sé yo voy a la ley y hay casualmente venden ácido sulfúrico ok y ese ácido yo ocupo mi botellita de ácido de ácido sulfúrico vamos a supone que esta botellita pues viene de un litro ok y eso hay un poquito un poquito como les decía eh ustedes van a la ley y casualmente venden ácido sulfúrico y esta botella que estoy dibujando aquí de ácido sulfúrico y en la en la etiqueta vamos a poner que aquí está la etiquetita y si la hacemos grande esta etiqueta dice este ácido tiene una densidad de 1.836 gramos por mililitro y tiene una pureza del 98% ok es lo que nos dice ese 98% es la pureza es decir cuánto de lo que hay en la botella realmente es ácido sulfúrico y acá los problemas que teníamos antes por ejemplo en el del ácido acético eh nos decía que él hace el vinagre tiene 5.05% en masa de ácido acético es decir la pureza del ácido acético es del 5% realmente sólo el 5% de lo que hay ahí es ácido acético aquí pasa igual solamente el 98% de lo que hay en esa botella es ácido sulfúrico lo demás es otra cosa que cosa probablemente agua y nos dice ácido comercial porque es la botella que te venden si tú quieres comprar ácido sulfúrico tú compras esa botella ok con esas características ácido sulfúrico prácticamente puro eso es ácido sulfúrico comercial pero bueno entonces me dice ok yo de aquí voy a tomar cierta cantidad no lo conoce no sé qué cantidad para finalmente en un matracito tener una concentración de 0.25 molar y 100 mililitros este problema en particular es otra vez un problema de la vida real ustedes si trabajan o si están o si hacen algo en algún laboratorio se van a encontrar con estas situaciones todos los días ustedes siempre que quieran preparar una solución tienen que tomar cierta cantidad de la solución madre o del ácido comercial en este caso la acción comercial esto es ácido comercial porque porque es el que compra básicamente por eso o bien también se le llama solución madre o bien solución stock porque es puro ok cualquiera de las tres denominaciones es lo mismo entonces ustedes toman cierta cantidad la diluyen y tienen otra concentración es decir este problema es un problema de ilusiones yo voy a aplicar la formita c1 b1 igual a c2 b2 porque es un problema de ilusión yo parto de una concentración grande y quiero una chiquita en otro volumen listo es concentración 1 no la conozco no me la dan volumen 1 no lo conozco es lo que me pide determinar este es el volumen 1 lo que yo voy a tomar de ahí se llama alícuota concentración 2 si la tengo 0.25 molar es decir lo que yo quiero obtener volumen 2 100 mililitros el volumen que yo quiero obtener es decir necesito la concentración 1 para poder determinar el volumen 1 como determino la concentración 1 bueno para eso me voy a ayudar de la densidad y de la pureza la botella es de un litro porque porque yo quise ok es yo lo supuse ustedes lo van a suponer lo que quieran yo supuse un litro para no batallar entonces igual los mismos problemas antes yo sé que la densidad es igual a la masa sobre volumen entonces la masa que es igual entonces la masa es igual a la densidad por volumen la densidad 1.836 gramos por mililitro en un volumen de mil mililitros verdad es decir la masa es de 1.836 gramos cierto bueno esa botella tiene una masa de 1.836 gramos pero que me dice la pureza que solamente el 98% de todo esto es ácido sulfúrico solamente el 98% entonces metemos en la calculadora 1.836 por 98% 1.799.28 gramos es decir solamente 1.799.28 gramos de esa botella es ácido sulfúrico listo ya tengo la masa ácido sulfúrico y yo sé que molaridad es igual a moles sobre volumen y yo sé que los moles es igual a la masa entre la masa molar y todo entre el volumen entonces la masa 1.799.28 gramos la masa molar tenemos que sumar la fórmula del ácido sulfúrico sabemos que es H2SO4 este tiene una masa de 98 gramos mol 16 de cada oxígeno 32 de la azufre y 2 y 2 de los hidrógenos uno y uno de los hidrógenos da 98 esto lo dividimos entre 98 gramos por mol y todo lo dividimos entre el volumen total que es un litro porque la botella tiene un litro entonces metemos en la calculadora 1.799.28 entre 98 y nos da que la molaridad que la concentración de la acción sulfúrico comercial es decir directamente de la botella es 18.36 molar ok 18.36 molar yo con esto ya tengo mi concentración 1 entonces si la formulita era esta C1B1 igual a C2B2 C1B1 igual a C2B2 concentración 1 ya la calculé 18.36 molar volumen 1 es lo que yo quiero obtener ¿verdad? es cuánto necesito tomar de esa solución que tiene una concentración que tiene una concentración 18.36 molar para obtener 0.25 molar 100 mililitros ok entonces .25 por .1 entre 18.36 y nos da que volumen 1 es igual a 1.361 por 10 a la menos 3 litros esto lo masamos a mililitros para que nos quede un número de verdad mas bonito y nos da 1.361 mililitros es decir yo necesito tomar 1.36 mililitros de la botella y diluir en 100 mililitros de agua para obtener ácido sulfúrico al 0.25 molar en eso se traduce este problema ¿cuáles son las dudas aquí? la palabra ácido comercial que no es nada más que el ácido que viene ya directamente desde la desde la fábrica que tener un ácido tener ácido sulfúrico al 98% de pureza es abismal que esa concentración es demasiado elevada para este ácido sulfúrico y considerando que el ácido sulfúrico es uno de los ácidos más fuertes que hay si a ustedes les cae una gota de ese ácido les traspasa la mano porque es demasiado 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 corrosivo y luego hay que tener muchísimo cuidado con esta sustancia ustedes si quisieran hacer esto en el laboratorio es decir si ustedes abren la botella de ácido sulfúrico comercial toman 1.36 mililitros lo colocan en un matraz y le ponen agua lo tienen que hacer de entrada en una campana de extracción porque el ácido sulfúrico en cuanto lo destapan emite vapores y si ustedes huelen esos vapores se les derrite toda la vía respiratoria ok así que tienen mucho cuidado con esto siempre mascarilla y en una campana de extracción y otra cosa no más como dato curioso vamos a suponer aquí tenemos el matrazito ok volumétrico ustedes van a preparar esta solución tienen que colocar el ácido y tienen que colocar el solvente en este caso es el agua ok ustedes siempre 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 que van a disolver un ácido tienen que primero colocar el solvente y después el ácido en ese orden ok aquí si el orden de los factores y altera el producto primero colocan el solvente y después colocan el ácido ¿por qué? porque los ácidos cuando entran en contacto con el agua liberan mucho calor y ese calor puede provocar dos situaciones una que burbuje y saque volando todo lo que está dentro de ese matraz por ejemplo que literal que explote vaya pero que salga todo por arriba o que rompa el matraz una de esas dos opciones ok así que hay que tener mucho cuidado con eso porque si les cae ácido encima pues les derrite toda la piel entonces siempre hay que poner primero el solvente y luego el ácido nada más como dato curioso hay un dicho que dice nunca bautices a un ácido no sé si han visto sus memes porque a un ácido nunca se le puede echar directamente a agua primero el solvente y luego el ácido y luego ya más solvente ya que lo digo listo ok, nada más como dato curioso ¿alguna duda? no perfecto, sencillo este problema ¿verdad? ya que lo sabemos es sencillo el siguiente pues es muy parecido igual consideran pureza y densidad lo mismo que hay que hacer siempre y listo ahora ya podemos ver los problemas que tenía preparados para ahorita que son también es uno de los que sobró la vez pasada es el 4.53 dice a 50 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico se le añadió la suficiente cantidad de una solución de cloruro de vario el sulfato de vario formado se separó de la disolución y se apresó en seco si se obtuvieron 0.61 gramos de sulfato de vario ¿cuál era la molaridad de la disolución de ácido sulfúrico? aquí básicamente me dice bueno, vamos a ir extrayendo los datos me dice disolución de ácido sulfúrico ácido sulfúrico reacciona con cloruro de vario para formar sulfato de vario planteo la ecuación H2SO4 acuoso más cloruro de vario acuoso me produjo sulfato de vario sólido y nada más eso dice ¿verdad? pero ¿qué vemos aquí? si tratamos de balancear esta ecuación de que nos damos cuenta de que no hay hidrógenos ¿verdad? aquí en los productos no hay hidrógenos entonces que bueno, hay que recordar que una reacción de este tipo entre un ácido y otra cosa regularmente nos va a formar agua ok, regularmente nos va a formar agua pero en este caso no no nos va a formar agua siempre que se pueden ir con la pinta y decir ah pues forma agua es lo que me falta ¿verdad? ahí meto el el hidrógeno que queda pero en este caso no ¿por qué no? ¿qué es lo que falta? vamos a ver tenemos SO4 ¿verdad? sulfato aquí viene el sulfato tenemos vario acá está el vario que hay pendiente y esto de aquí y esto de acá ¿verdad? el hidrógeno y el cloro ápulos juntos y forma ácido clorhídrico ok así es como ustedes pueden tratar de darse darse cuenta más bien de qué producto se puede producir una reacción esta reacción es un bueno las reacciones químicas se dividen en varios tipos estas se consideran una reacción de doble sustitución hay una reacción de metátesis de doble sustitución ¿por qué doble sustitución? porque bueno el ácido sulfúrico se parte a la mitad el cloro de vario se parte a la mitad ok y aquí es donde vamos a lo que preguntaba el compañero hace rato ¿cómo sé yo? ¿cómo se va a partir? ¿cómo se va a disociar? ¿cómo se va a ionizar? bueno tengo que conocer la naturaleza de la molécula el cloro de vario es una molécula iónica se va a separar entre iones vario y cloro el ácido sulfúrico todos los ácidos y las bases se comportan como sustancias iónicas se van a separar los protones y el sulfato entonces se va a romper la molécula este se va a pegar con este este se pega con este y me forma esto de aquí ¿verdad? y este se pega con este y me forma esto de acá y así son las reacciones químicas siempre se intercambian las parejas nada más sencillito el asunto entonces ya tenemos la reacción química primer paso balancear siempre que usted se empaque una reacción química hay que balancear y balanceamos vario aquí tenemos uno y acá uno el vario está balanceado sulfatos aquí tenemos uno acá uno el sulfato está balanceado hidrógenos aquí tenemos dos y acá uno pues ponemos dos cloros aquí tenemos dos acá tenemos dos ya está la ecuación completamente balanceada solamente hay que poner un dos ácido clorhídrico ahora hay que ver los datos que me da el problema dice cincuenta mililitros de una solución de ácido sulfúrico ok cincuenta mililitros de esto parece un tres cincuenta mililitros de eso se le añadió la suficiente cantidad de cloro de barrio que cantidad no nos la dice solo dice que la cantidad suficiente que quiere decir la cantidad suficiente pues básicamente la cantidad estequiométrica es decir tú échale hasta que ya no reaccione para qué para asegurarnos que va a ser nuestro reactivo en exceso y que lo único que va a limitar la reacción es el volumen de ácido sulfúrico que yo añadí al inicio eso 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 se interpreta cuando decimos cantidad suficiente entonces cincuenta mililitros de ácido sulfúrico con suficiente cloro de barrio y se formó o se obtuvo cero punto setenta y un gramos de esto por qué cero punto setenta y un gramos de esto pues básicamente porque si se dan cuenta aquí qué qué cosa tiene aquí una S verdad el estado de agregación es sólido esto es un precipitado los precipitados son sólidos que precipitan que se van al fondo del del lugar de la reacción cuando yo hago reaccionar esto con esto se forma un sólido y el sólido se por densidad se va para abajo y pues yo lo puedo pesar secar y pesar bueno tuvieron cero punto setenta y un gramos de precipitado me pregunta cuál era la molaridad de esta cosa de aquí del ácido sulfúrico ok me pregunta cuál era qué puedo hacer para resolver ese problema alguien tiene alguna idea por dónde empezar a resolverlo estamos viendo qué qué datos me da me da el volumen del ácido sulfúrico y me da la masa de sulfato de barrio que se formó ah pues yo puedo empezar con la masa de sulfato de barrio decir ok pues yo tengo cero punto setenta y un gramos de sulfato de barrio pero yo no quiero gramos de sulfato de barrio yo quiero mol de sulfato de barrio ok qué relaciona los gramos con los moles pues que una mol tiene una masa de hay que calcular la masa moral del sulfato de barrio el barrio tiene una masa de ciento treinta y siete punto siete ahí vienen los datos el azufre treinta y dos y los oxígenos y seis cada uno y nos da doscientos treinta y tres aquí nos da doscientos treinta y tres punto tres gramos de sulfato de barrio listo yo al hacer esto ya tengo moles de sulfato de barrio pero yo no quiero moles de sulfato de barrio ¿verdad? lo pongo aquí abajo yo no quiero moles de sulfato de barrio ¿yo qué quiero? moles de ácido sulfúrico ¿verdad? a mí es lo que me interesa el ácido sulfúrico ¿cuánto reaccionó? entonces al hacer esto yo cancelo esto con esto y el resultado va a estar en moles de ácido sulfúrico eso es lo que yo necesito ¿cómo sé que yo necesito eso? pues bueno ¿qué me pregunta el problema? me pide la molaridad ¿cómo se calcula la molaridad? pues ya dijimos ¿verdad? moles entre volumen ¿el volumen lo tengo? sí 50 mililitros ¿los moles lo tengo? no es lo que yo necesito calcular ok por eso con este calculito ya tengo moles ¿qué relaciona los moles de sulfato de barrio con los de ácido sulfúrico o la ecuación? coeficientes tequiométricos como aquí no hay nada es un 1 1 de este es producido a partir de uno del otro ah pues 1 1 ¿verdad? meto los datos en la calculadora .71 entre 233.3 por 1 entre 1 y me da 3.043 por 10 a la menos 3 moles de ácido sulfúrico ¿esto qué significa? bueno pues significa que para producir 0.71 gramos de sulfato de barrio se necesitaron 3.043 por 10 a la menos 3 moles de ácido sulfúrico ok y como yo sé que el cloruro de barrio es mi reactivo en exceso ¿por qué sé que es mi reactivo en exceso? porque aquí me lo dice se le añadió la suficiente cantidad de cloruro de barrio es decir mi reactivo limitante y el que me va a decir cuánto se produce es el ácido sulfúrico y pues es lo que yo estoy calculando aquí ok yo con esto ya sé cuántos moles de ácido sulfúrico reaccionaron ok esa cantidad de moles que reaccionó es la misma cantidad de moles que había en los 50 mililitros de ácido sulfúrico entonces yo ya tengo moles esos moles yo los divido entre volumen que son 50 por 10 a la menos 3 litros ¿verdad? porque recuerden el volumen siempre en litros ok ¿y esto a qué es igual? nos da 0.06 molar quiere decir que la concentración del ácido sulfúrico era 0.06 molar el inciso A entonces a partir del precipitado que se formó y la cantidad inicial en volumen de ácido sulfúrico que yo hice reaccionar yo puedo saber cuál es la concentración del ácido sulfúrico si se dan cuenta que es lo que hicimos ir de atrás hacia adelante ir desde el resultado de la reacción hasta los reactivos ¿alguna duda con este problema? es fácil perfecto profe mande entonces la cantidad de moles bueno de ácido clorhídrico ajá será igual a 3.043 por 10 a la menos 3 por 2 ¿no? sí exacto ah ok esa es la relación así es 1 produce 2 ok pero como en este problema pues no nos lo pregunta por eso lo omitimos pero sí sería el doble sí porque a veces ponen problemas casi iguales pero también dan del otro reactivo le dan más datos ajá exacto igual a veces los datos extra simplemente son para confundir de relleno ¿verdad? ajá exacto de relleno para que te quedes y digas y este dónde lo meto ¿por qué? porque si nos dan datos suponemos que se van a utilizar todos pero regularmente no se utilizan todos no sí y aparte a veces cuando nos dan mililitros bueno en este tipo de reacciones no se refiere a los gramos ¿verdad? a la masa porque a veces yo me confundo en eso de que los mililitros que me dan los tomo como los gramos y a veces no sale el problema exacto, no, si te dan mililitros son mililitros, la única manera de poder convertir mililitros a gramos es utilizando una densidad para poder convertir tienes que a fuerza usar una densidad y ya con eso sí si me dan mililitros se está refiriendo al volumen, no a la masa exacto, al volumen, siempre que te digan mililitros va a ser un volumen ok a menos que como te digo, pues que te den mililitros pero el problema en sí te pida trabajar, no sé, en gramos o en kilogramos, por ejemplo para calcular la molalidad, ahí pues tendrías que hacer la conversión pero usando la densidad que te deben de datos pero sí, mililitros es el volumen perfecto ok, vamos a ver el siguiente dice una piedra caliza con un 75% de riqueza de encarbonato de calcio esto de riqueza es lo mismo que decir pureza ok riqueza y pureza son sinónimos aquí en química entonces una piedra caliza con un 75% de riqueza en carbonato de calcio se trata con exceso de ácido clorhídrico ¿qué volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales se obtendrá a partir de 59.5 gramos de piedra ok básicamente nos dice que nosotros tenemos una piedra caliza la piedra caliza en su mayoría tiene carbonato de calcio como ya se dieron cuenta entonces yo tengo una pues carbonato de calcio en la piedra caliza y lo hice reaccionar con ácido clorhídrico se obtuvo dióxido de carbono como resultado y me pide calcular el volumen de ese dióxido de carbono entonces yo puedo plantear una ecuación química a partir de lo que me mencionan me dice carbonato de calcio carbonato de calcio reacciona con ácido clorhídrico y produce CO2 es lo que me dice el problema ¿verdad? pero vamos viendo ¿qué más me falta? aquí me faltan hidrógenos y calcio ¿verdad? entonces además de eso se produciría esto y esto de acá ok se produce cloruro de calcio y agua ¿por qué yo sé que se produce cloruro de calcio y agua? bueno el ácido clorhídrico es un ácido ok el carbonato de calcio se puede considerar como una base ok tiene propiedades de base por lo tanto siempre una reacción entre un ácido y una base me va a producir una sal y agua siempre y aquí como dato extra me produce dióxido de carbono ¿por qué? pues el carbonato tiene carbono ok entonces ustedes siempre que vean un ácido y una base reaccionando tienen que esperar que se produzca una sal y agua en este caso la sal es cloruro de calcio entonces yo ya tengo mi ecuación planteada la voy a balancear estamos viendo calcio y calcio está balanceado carbono uno aquí y uno acá está balanceado cloros uno aquí y dos acá ah pues aquí coloco un dos y oxígeno hidrógenos dos aquí y dos acá oxígenos tres aquí y tres acá listo está balanceado todo ¿verdad? solamente faltaba poner un dos en el ácido clorhídrico ahora hay que ver los datos que me da el problema me dice que el carbonato de calcio tiene una riqueza del 75% ¿verdad? porque aquí yo lo ejemplifique como carbonato de calcio pero realmente esto que está aquí es piedra caliza ¿verdad? pero de todo lo que tiene la piedra caliza a mí lo que me interesa es el carbonato de calcio por eso es el que está reaccionando ¿ok? esa piedra tiene 75% y tomamos 59.5 gramos de esa piedra ¿ok? y me pregunta el volumen de esto que se forma ATPE a temperatura y presión estándar ¿ok? medido en condiciones normales ATPE temperatura y presión estándar no sé si ya lo vieron con Levi perfecto ¿qué nos dice? que pues a 10 a las 5 bares y a 298 298.15 Kelvin un mol de cualquier gas es igual a 22.4 litros ¿ok? aquí lo que me interesa a mí es esto este dato de que un mol es igual a 22.4 litros de 6 mol en estado gaseoso cualquier elemento ¿ok? a temperatura de presión estándar entonces me pregunta por eso pues vamos viendo yo parto de 59.5 gramos de carbonato de calcio ¿verdad? vamos a hacer la conversión aquí 59.5 gramos de caco 3 pero yo no quiero gramos de carbonato de calcio ¿verdad? ¿se acuerdan que el primer paso es ese? es decir yo no quiero gramos de carbonato de calcio yo quiero moles ¿verdad? para convertir a moles bueno aquí nos vamos a sentar hay un paso antes ¿cuál? considerar la pureza ¿cómo la vamos a considerar? bueno de todo lo que hay aquí de los 59.5 gramos solamente el 75 es es carbonato de calcio ¿verdad? ah pues esto lo multiplico por el 75% ¿listo? yo al hacer esto pues ya ya tengo la cantidad en gramos de carbonato de calcio reales ¿ok? ¿por qué? porque no todo el carbonato que hay en esa piedra caliza no toda la piedra caliza es carbonato solamente el 75% entonces la masa total la multiplico por el 75% y con esto ya tengo la masa de carbonato de calcio que realmente hay entonces 59.5 por .75 nos da 44.625 gramos ahora sí carbonato de calcio ahora sí yo no quiero gramos de carbonato de calcio yo quiero moles pero yo tampoco quiero moles de carbonato de calcio yo moles ¿de qué quiero? de CO2 ¿verdad? porque es lo que me pregunta el problema pero yo tampoco quiero moles bueno sí pues yo tampoco quiero moles de CO2 ¿yo qué quiero? volumen ¿verdad? en este caso yo quiero volumen ¿en qué unidades? en litros de CO2 yo sé que un mol son 22.4 litros ¿verdad? por la definición ¿qué relaciona a moles de carbonato de calcio con moles de CO2? la ecuación uno de carbonato de calcio produce uno de CO2 ¿verdad? los coeficientes estequiométricos uno y uno un mol de carbonato de calcio tiene una masa ¿de cuánto? hay que calcularla 40 más 12 más 16 por 3 entonces 100 gramos entonces metemos todo en la calculadora 44.62 entre 100 por 1 entre 1 por 22.4 y nos da 9.9 9.4 litros de CO2 ¿ok? ah pero todas las opciones vienen decímetros cúbicos ¿qué hay que hacer? pues hay que convertir esto a decímetros cúbicos ¿ok? ¿cómo lo convertimos? pues con otro factor de conversión un litro ¿a cuánto es igual? a un decímetro cúbico ¿verdad? por lo tanto 9.994 decímetros cúbicos de CO2 de CO2 de CO2 ninguna opción se acerca esa es la que más se acerca la opción a 10 decímetros cúbicos ¿se dan cuenta? es un problema de estequiometría sencillito simplemente que aquí nos meten el porcentaje ¿verdad? la pureza de la sustancia por eso pues decidí anexarlo en esta parte porque estamos viendo purezas básicamente con las molaridades también ¿ok? ¿alguna duda con este problema? ¿de dónde salió 22.4 litros de este 22.4 litros bueno hay una definición que dice que en condiciones estándar es decir a a nivel del mar a 10 a las a una presión atmosférica de 10 a las 5 bares y a 25 celsius un mol de cualquier elemento si se convierte a estado gaseoso tiene un volumen de 22.4 litros eso es por definición ¿ok? es como una ley sí exacto es parte de la ley de los gases que se ve en el tema de gases entonces pues para fines prácticos pues si un mol 22.4 litros a temperatura de presión estándar siempre claro aquí en este problema también pueden utilizar la ecuación del gas ideal para calcular la presión ¿ok? n sería el número de mol la cantidad vendría siendo igual a la constante ¿verdad? básicamente sí esto también se puede considerar como una constante pues de que siempre va a ser así a esa temperatura y a esa presión va a ser un mol 22.4 litros entonces siempre que ustedes les mencionen eso de temperatura de presión estándar o en condiciones normales pueden inferir que un mol es 22.4 litros y así se evitan utilizar la ecuación del gas ideal o alguna otra ecuación de los gases alguna otra de las leyes de los gases pero si es por por definición es como decir bueno aquí se lo ponemos un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos ¿verdad? que es igual a 22.4 litros son conversiones un mol es igual al número de abogadro es igual al número de abogadro y también es igual a 22.4 litros así por ley ahora sí que eso es por por definición ¿de dónde salió? no tengo idea quizás resolviendo la ecuación del gas ideal les va a dar el resultado pero sí es por definición ¿alguna otra duda? no ninguna perfecto profe yo lo hago así como usted dice que sale de la ecuación de los gases y me sale 24.4 ok pero bueno está un poco alejado entonces pues entonces pues quizás no sale de ahí yo la verdad la verdad desconozco exactamente de dónde de dónde sale la información yo sí me quedé con que es una ley apréndetelo y punto no preguntes porque no cambia ok entonces cuando el que la presión sea constante y la temperatura ajá a temperatura ambiente eso a fuerzas debe ser 22.4 litros de volumen exacto cualquier gas ¿no? cualquier gas cualquiera no importa cuál sea pero claro siempre que sea a una presión de 10 a las 5 bares y a una temperatura de 25 celsius ok y a nivel del mar si las condiciones cambian pues el volumen también va a cambiar ok pero siempre que te digan esto esa es la clave medido en condiciones normales esta es la clave para esto entonces pasamos al que sigue si muy bien ok el 4.58 voy a mover poquito aquí para que puedan ver bien el 4.58 ¿qué volumen de oxígeno medido a 790 milímetros de mercurio y 37 celsius se necesita para quemar 3.43 decímetros cúbicos de eteno medidos a 780 milímetros de mercurio y 22 grados celsius ¿saben qué son los milímetros de mercurio? es la presión exacto es una unidad de presión es lo mismo que atmósfera lo mismo que pascal es lo mismo que bares ok y aquí les da el factor de conversión una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio intenten resolverlo en cuanto alguien tenga algo me dice o a los cuatro minutos ya lo resolvemos en conjunto ok és Marta es Gracias. 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 ¿Cómo van? Ya casi queda. Gracias. 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 Me dio 10.68 decímetros cúbicos. Ok. Inciso de, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esto vamos a irlo resolviendo. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste para resolverlo? Ok. Primero, primero planteé la ecuación. Ok. Que es eteno se quema con oxígeno y produce CO2. Espera, 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 espera. Eteno se quema con oxígeno y produce? CO2 más agua. Ok. CO2 más agua. Listo. Quema. La balanceé. Ajá. Y la relación es 1, 3, 2, 2. Ok. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más? Ok. Ok. A partir de ahí. A ver. Sin miedo, sin miedo, no pasa nada. Una vez que le hice tarea. Ok. Ah, muy bien. Ok. Exacto. Calcule los moles de eteno a partir de la ley de los gas ideales. Perfecto. Sabemos que a partir de los datos y el volumen que nos dan del eteno, calcule los moles. Y me dio 0.145, 45 moles. Ok. Ok. A partir de ahí. Multiplique los moles del eteno por 3 para saber los moles del oxígeno. Ok. Y me dio 0.4363 moles. Ahora, con los demás datos, calcule el volumen del oxígeno, que me dio 10.67 litros. Perfecto. Perfecto. Ok. Vamos a quitar esto, nada más para dejar la evidencia que queda aquí dibujadito todo bonito para... Si lo quieren algún día revisar. Pero sí, está muy bien todo lo que hiciste. Entonces, primer paso, plantear la ecuación. Segundo paso, balancearla. Listo. Ahora hay que ver qué datos me dan. Bueno. Me dice que se necesitan quemar, pues, 3.43 decímetros cúbicos de esto, medidos a 780 milímetros de mercurio y a 22 grados Celsius, ¿verdad? Esto se ocupa hacer reaccionar con oxígeno y me pide determinar el volumen de oxígeno que yo necesito. Y ese volumen de oxígeno tiene que estar medido a una presión de 790 milímetros de mercurio y una temperatura de 37 Celsius. Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es ver, pues, cuántos moles de oxígeno necesito. Ok. Para eso, voy a partir de los, de los datos que me dan aquí, del eteno. Ok. Si se dan cuenta, me dan volumen, presión y temperatura. Yo, a partir del volumen, presión y temperatura, puedo hacer mucho. ¿Dónde? En la ecuación del gas ideal. Yo sé que PV es igual a NRT, ¿verdad? ¿Yo qué necesito? Yo necesito los moles. Despejamos. Ah, pues, presión por volumen sobre RT es igual a las moles, ¿verdad? Listo. ¿Cuál es la presión? 780 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero lo voy a dividir entre el factor de compresión. Una atmósfera. Con esto yo convierto atmósferas al hacer esto. Luego lo multiplico por el volumen. 3.43 decímetros cúbicos, que es igual a litros. Entre R, 0.08. A mí me gusta decir 0.0821, con eso me quedé. Pero, pues, aquí dice 0.082. Tomáferas por litro sobre mol Kelvin por la temperatura. Son 32, son 22 Celsius. 273.15 más 22. Nos dan 295.15, ¿verdad? Si metemos todos en la calculadora, pues son 780 entre 760 por 3.43 entre 0.0821 por 2.95.15. Y nos da 0.145 moles, ¿verdad? ¿Pero moles de qué? De eteno. ¿Cómo sé que son los moles de eteno? Porque estoy utilizando los datos del eteno, ¿verdad? La presión, el volumen y la temperatura que me dan aquí. Listo. Bueno, ya tengo moles de eteno. Ahora, yo tengo 0.145 moles de eteno, ¿verdad? Mol de eteno. Pero yo no quiero moles de eteno. Yo quiero moles de oxígeno. ¿Qué relaciona una con la otra? Pues la ecuación. 1 de eteno reacciona con 3 de oxígeno. Entonces hago estos cálculos. Multiplico el resultado por 3. 0.435 mol de oxígeno. Listo. Yo ya tengo los moles de oxígeno. Ahí ya tendría que ser el problema. Listo. Ahora sí me preguntarán la cantidad de oxígeno que necesito. Pero me preguntan por el volumen de oxígeno que necesito. Así que tengo que volver a utilizar la ecuación del gas ideal. Pero ahora con esta información de aquí. Ok. Y la ecuación. Entonces la ecuación es Pb igual a nRT. Ahora vamos a despejar ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito. El volumen. Entonces el volumen aquí va a ser igual. A nRT sobre la presión. Las moles. 0.435. R. 0.0821. La temperatura. Ahora son 37 Celsius. 37 más 273.15 nos da 310. 0.15 Kelvin. Entre la presión. La presión nos dice que son 790 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Entonces dividimos esto entre el factor de conversión. Y listo. Metemos en la calculadora. 0.435 por 0.0821 por 310.15. Todo esto lo dividimos entre 790 sobre 760. Y aquí a mí me da 10.65 litros. Ok. 76. Ya redondeando. Ok. Sabemos que un litro es un decímetro púbico. Ah pues 10.66 decímetros púbicos. Y por eso la opción correcta es el inciso D. ¿Alguna pregunta con el problema? ¿O algún problema con el problema? No. ¿Verdad? Muy sencillito. Es esta geometría y ecuación del gas ideal unidas entre sí. No tiene mucho misterio. Este de aquí es exactamente, bueno, es prácticamente idéntico también. Es esta geometría con ecuación del gas ideal. Y aquí utiliza otra unidad de presión, el TOR. Ok. Los TORISELIS. Un TOR. Bueno. 760 TOR es igual a una atmósfera. Un TOR es igual a un milímetro de mercurio. Ok. Pero pues le pone otro nombre más que utiliza. Este se le llevan de tarea. Y este otro de aquí. Ok. Vamos a hacer el 4.34. Ok. A ver, inténtenlo. Es de la falta de oxígeno durante la combustión de un hidrocarburo como el metano. Genera un gas altamente tóxico, el monóxido de carbono. La siguiente ecuación química ilustra este proceso. Y nos da la ecuación ya balanceada. Si como consecuencia de este proceso se obtienen 50 gramos de una mezcla de CO y CO2. ¿Cuántos moles de metano se consumieron? No. 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 Gracias. 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 ¿Cómo van con el problema? Creo que me salió 1.5. Ok, 1.5. ¿Cómo lo hiciste? bueno, es que es un resultado parcial ¿por qué? porque nada más ¿al tanteo? sí, es que no no tengo tanto para anotar la mezcla del CO2 y el CO2 son 50 la suma de sus masas moleculares es 28 más 44 igual a 62, 62 son 50 gramos y 28 pues ya una regla de 3 y saqué que son 22.6 de monóxido de carbono y pues ya saqué los moles de monóxido que hay y si 3 son para 2 0.8 para 3 es lo que me hacía falta hacer ok ¿alguien más que nos cuente su idea de cómo se resuelve el problema? o el proceso o la estrategia que está siguiendo para tratar de resolverlo no se peleen con uno que con uno que nos cuente algo con eso basta uno nada más no se preocupe a mí me dio 0.5 0.5 ok ¿qué es lo que hiciste? tome en cuenta la mezcla tenemos dos moles de monóxido de carbono y un mol de dióxido de carbono entonces la masa molar de la mezcla total es 100 gramos por mol entonces dividir la masa entre la masa molar de la mezcla y me da 0.5 moles totales a ver comienza otra vez desde el inicio tenemos 50 moles de la mezcla de monóxido de carbono y dióxido de carbono ok a partir de ahí saqué la masa molar de de la mezcla ya que tenemos dos moles de monóxido de carbono y un mol de dióxido de carbono y cómo sabes eso por el resultado ¿verdad? por la ecuación ok entonces la masa total la masa molar total de la mezcla son 100 gramos por mol ya que son dos moles de monóxido de carbono y uno de dióxido de carbono porque estoy tomando en cuenta la reacción entonces obtuve 0.5 moles de ambos ambos compuestos ok como la relación es 2 a 1 eso quiere decir que dos tercios de los moles totales de la mezcla son de monóxido de carbono y un tercio de dióxido de carbono entonces sacando esta relación me dio que de la mezcla 0.333 moles son del monóxido de carbono y 0.166 moles del dióxido de carbono y simplemente tomé la relación estequiométrica entre cualquiera de los dos y el metano y haciendo la multiplicación me dio 0.5 moles del metano ok un razonamiento muy muy razonable alguien más tiene algo que decir yo sé que si alguien más tiene que tener algo que decir quiero escuchar sus voces aunque sea para decir que no sabemos que hay que hacer con confianza perfecto gracias bueno entonces nos dice el problema la falta de oxígeno durante la combustión de un hidrocarburo como metano genera un gas altamente tóxico en monóxido de carbono la siguiente ecuación química y luces de proceso y nos da la ecuación ya balanceada nos dice que originalmente se tiene una mezcla ¿verdad? de esto y de esto ah no mentira como resultado se obtiene una mezcla de esto y de esto se obtiene una mezcla de 50 gramos entonces para obtener una mezcla de 50 gramos de dióxido y monóxido me pregunta ¿cuánto metano debió haber reaccionado en moles? un compañero dice 0.5 otro compañero dice 1.5 vamos a ver ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno lo que yo puedo hacer bueno vamos viendo yo se supone que parto de metano de cierta cantidad de metano ¿verdad? y esa cantidad de metano va a reaccionar con el oxígeno y va a producir dióxido y monóxido o sea que el metano produce dióxido y produce monóxido ¿verdad? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? podemos tratarlo como un problema este que me trae común y corriente ¿cómo? bueno vamos viendo ¿qué es lo que hacemos primero? primero decíamos no pues si yo tengo 5 gramos de esto ah pues 5 gramos lo paso a moles de metano pero no quiero moles quiero del otro y así ¿verdad? bueno podemos hacer lo mismo solo que yo no conozco la cantidad de metano de la que partí ¿verdad? así que puedo decir que yo partí de X gramos de metano ¿ok? esos X gramos de metano X gramos de metano ¿cierto? donde X es lo que yo quiero determinar X gramos de metano ¿qué es lo que puedo hacer? bueno ¿qué es lo que yo hacía? ok X gramos de metano pero ahora en vez de la X voy a poner paréntesis para que no se confunde con otra X pero son multiplicaciones entonces yo no quiero gramos de metano yo quiero mol de metano ¿verdad? ¿qué relaciona con los gramos con la mol? pues que un mol tiene una masa de ¿cuántos gramos? 12 y 4 16 gramos ¿verdad? sí pero yo tampoco quiero mol de metano ¿yo qué quiero? ¿qué es lo que me está preguntando el problema? me pregunta por dióxido y monóxido ¿verdad? ah pues aquí yo quiero mol de el que está primero en la ecuación de monóxido nomás porque sí yo quiero mol de monóxido ¿qué relaciona las moles de metano con las moles de monóxido? la relación estequiométrica 3 de metano produce 2 de monóxido 3 de metano producen 2 de monóxido listo eso es lo que sucedería ¿verdad? en para calcular cuánto monóxido se produce a partir de cierta cantidad de metano ahora hacemos lo mismo pero para ver cuánto dióxido de carbono se produciría ok yo parto de x cantidad de metano pero yo no quiero gramos de metano yo quiero mol de metano una mol y 16 gramos pero yo no quiero mol de metano yo quiero moles en este caso de CO2 ahora vamos a calcularlo para CO2 ¿qué relacionan las moles de metano con las de CO2? 3 de metano producen una de CO2 según las relaciones estequiométricas 3 de metano producen una de CO2 al hacer esto yo obtengo mol de CO ¿verdad? y al hacer esto yo obtengo mol de CO2 ¿qué cantidad? vamos a ponerlo aquí Y Y mol de CO2 de CO y Y mol Y1 mol de CO nada más para diferenciarlos ok es decir yo voy a obtener una cantidad de CO y una cantidad de CO2 ¿cierto? yo voy a obtener una cantidad y una cantidad ¿y qué pasa si hacemos otra cosa? si eliminamos esto de aquí y metemos otro factor extra decimos yo no quiero mol de CO yo quiero gramo de CO un mol de CO tiene una masa de cuántos gramos y 6 28 gramos ¿verdad? al hacer esto ¿yo qué? yo obtengo Y mol Y gramos perdón de CO ¿cierto? una cantidad de X bueno una cantidad que yo no conozco de CO y hacemos lo mismo abajo que sucede otro factor yo no quiero mol de CO2 yo quiero gramo de CO2 un mol de CO2 tiene una masa de 16 de 16 y 16 y 16 y 16 y 16 y 12 44 gramos entonces yo con esto voy a obtener otra cantidad de CO2 que cantidad Z en este caso listo y aquí y aquí yo puedo hacer y aquí yo puedo hacer otra cosa ya ven que yo partí de gramos ¿verdad? ¿qué pasa si en lugar de partir de gramos me omito este paso y mejor parto directamente desde moles para no batallar yo puedo hacerlo ¿verdad? porque es legal también yo parto de X mol de metano en vez de partir de X gramos yo parto de X moles es decir ya convertí en mi en mi cabecita en mi mundo de caramelo ya los convertí no voy a convertir nada porque yo ni siquiera sé qué cantidad de metano tengo al inicio ¿verdad? yo estoy poniendo X X mol de metano si se dan cuenta que nomás recorrimos un paso ¿verdad? en el paso de convertir gramos a moles aquí ya lo pasé directamente ¿qué cantidad? pues yo no sé porque no sé no sé cuántos gramos tengo al inicio ni cuántos moles pero yo sí sé que partiendo de esa cantidad voy a obtener cierta cantidad de CO y que partiendo de esa cantidad voy a obtener cierta cantidad de CO2 y que también sé que las cantidades que yo obtenga sumadas me dan 50 gramos ¿cierto? yo sé que si sumo lo que obtengo en la reacción de arriba y en la reacción de abajo debo obtener 50 gramos porque es lo que me dice el problema si obtienen 50 gramos una mezcla que tiene una masa de 50 gramos eso que yo puse aquí significa eso entonces significa que yo puedo sumar yo puedo considerar a esto y a esto como una ecuación ¿ok? como dos ecuaciones yo las puedo sumar si yo sumo ambas ecuaciones ¿qué puedo obtener? bueno pues la de arriba X mejor desde acá X mol de metano lo multiplicamos por 2 mol de CO entre 3 mol de CH4 por 28 gramos de CO 1 mol de CO ¿verdad? más ahora la de abajo X mol de CH4 1 mol de CO2 3 mol de CH4 44 gramos de CO2 1 mol de CO2 ¿todo esto a qué va a ser igual? a 50 gramos ¿verdad? la suma de lo que yo obtengo en la ecuación de arriba y la suma de lo que yo obtengo en la ecuación química de abajo me va a dar 50 gramos ¿y se dan cuenta de algo aquí? ¿cuál es la incógnita? X mol y X mol la podemos resolver como una ecuación de primer grado ¿o no? una ecuacióncita simple y sencilla vamos a poner una flechita por acá y la vamos a responder acá arriba porque ya no hay espacio allá entonces ¿qué podemos hacer? podemos ir simplificando ¿ok? bueno X primero las unidades mol de CH4 se van por mol de CH4 mol de CO se van por mol de CO ¿ok? aquí mol de CH4 con mol de CH4 mol de CO2 mol de CO2 entonces yo despejo X de aquí X por 2 por 28 2 por X 2X ¿verdad? 2X por 28 que sería 2 por 28 listo 56X arriba ¿verdad? todo lo de arriba primero X por 2 por 28 me da 56X entre ahora todo lo de abajo aquí hay un imaginario 1 por 3 por 1 entre 3 más ahora lo del otro lado X por 1 por 44 ¿verdad? 44X entre aquí hay un imaginario 1 por 3 por 1 3 2 ¿a qué es igual? a 50 ¿verdad? sumamos son 56 tercios y 44 tercios 56 tercios más 44 tercios como la base es la misma pues ponemos la misma base y sumamos lo de arriba 56 y 44 son 100 100 tercios de X es igual a 50 entonces X ¿a cuánto va a ser igual? ¿si quieren verlo más fácil? 100X entre 3 es igual a 50 despejamos X X es igual a 50 por 3 entre 100 50 por 3 150 entre 100 1.5 ¿y X a qué es igual? habíamos dicho a mol de CH4 entonces resultado 1.5 mol de CH4 para obtener una mezcla de 50 gramos de CO y CO2 se necesitan reaccionar 1.5 moles de metano profe manda yo hice algo mire no sé si está bien pero lo hice demasiado corto y con una regla de 3 a ver explícanos espérame porque estaba pasando una moto ok 3 moles de CH4 producen 2 de CO y 1 de CO2 que la masa de estos dos últimos es igual a 100 gramos 50 gramos van a producir X entonces voy a producir oh perdón 50 gramos se producen con X entonces voy a multiplicar 50 por 3 entre 100 y te da los 1.5 ok bueno así más o menos parecido a Emiliano ok yo pues saqué las masas molares del monóxido de carbono y del dióxido de carbono ajá y ajunté estas dos eran 100 gramos y así se producía en los tres o bueno es que no sé si está bien formulado pero haga de cuenta que era dos moles de monóxido de carbono y un mole de dióxido de carbono o sea tres moles de monóxido de carbono y uno de dióxido de carbono así respectivamente y eso es lo que producía tres moles de metano y eso y esa era la masa y la masa molar de estos dos puntos del monóxido de monóxido de dióxido de carbono era 100 gramos entonces si era 50 gramos era la mitad y si era la mitad de acá era unos por 5 gramos entonces en el metano también era digo moles en 1.5 moles ok bueno yo solo que lo único que les puedo decir aquí es que como yo lo sé resolver así pues de esta manera con la la fórmula larga la verdad no les sabría decir si el planteamiento que plantean es correcto ¿verdad? pero si les da el resultado es porque probablemente sí así que se las debo más participaciones de alguien que lo haya hecho de alguna manera diferente yo también había guardado esa relación que ellos hicieron ok entonces si todos si todos lo hicieron de la misma manera es porque así se debería hacer también sería otra opción más corta a la que yo les planteo aquí en resumen si saben cómo responder sí pero no sabía si estaba bien pero todos concuerdan con algún procedimiento algo similar sí más o menos entonces entonces quizá es probable que tal vez esté bien sinceramente no les sabría decir ¿verdad? pero vamos a decir que sí ok pues ya van dos horas y media acá si la seguimos o aquí lo dejamos y ya van no si no 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 no